Mi nombre es Ignacio Pérez Barragán y pues aquí estamos con la camada del centro de San Salvador Fontantepec y pues tenemos una entrevista muy interesante el día de hoy, es una entrevista con una camada que ya cumplí 100 años y es curioso porque muchas camadas ya cumplieron 100 años pero no tienen el registro entonces están varias camadas ya que ya tienen 100 años pero por no tener el registro pues no andan festejando tenemos la camada de Tepaclacho que hace un año festejaron sus 100 años y inventaron una cuadrilla que se llama cuadrilla centenario que en realidad es una mezcla de todas las cuadrillas pero tuvieron también su manera muy peculiar de festejarlo entonces yo estoy viendo que para este año ustedes van a estrenar un traje no sé si quieran explicarlo así para arrancar con esa entrevista de qué trata, en qué consiste la novedad de su traje porque estoy viendo que rompen un poco con el esquema Nuestros trajes tradicionales de la camada normalmente siempre usamos lo que es lentejuela, colores, cascabeles esa era nuestra tradición de nuestro traje pero este año quisimos hacer algo más de gala que es a los que invitaban nuestros campesinos, invitaban a la gente rica entonces eran los catrines y la catrina por eso hoy quisimos tener algo más de gala, más elegante pero nuestro traje tradicional es la lentejuela y los colores y cascabeles pero bueno realmente les quedó precioso el traje, de verdad me sorprendieron hay algunas camadas en Chautempan que van a innovar en 2020 y estaban como que causando sensación pero los de ustedes de verdad van a causar mucho revuelo en el carnaval de Tlaxcala, les felicito ampliamente quisiera que me dijeran sus nombres para presentarse aquí ante cámara Oscar García Ramón mi nombre es Alejandro Gálvez y llevo participando con la camada 6 años todo gusto con toda la actitud yo me llamo Amalia Flores y llevo participando 37 años ¿Feliz Flores? tengo más o menos igual 37, 40 años participando en la camada papi, ¿cuántos años? yo soy Albino Flores y llevo 78 años bailando en el carnaval yo soy Tania Serrano y llevo 12 años bailando en el carnaval buenas tardes, yo soy Irma Flores, empecé a bailar con ellos desde el 89 dejé de bailar unos años pero la verdad es inevitable regresar con ellos es una tradición muy bonita y aquí sigo con ellos muy bien, pues aquí ya tenemos a varios integrantes nada más, de repente yo ando presumiendo que ya llevo 25 años en el carnaval nada más, de verdad da mucha alegría encontrarse con gente de tradición sobre todo aquí que han conservado muy bien las cuadrillas, tienen su fama pues no es por menos, pues tienen aquí a la mano a Santa Cruz que es la verdadera cuna del carnaval de Tlaxcala porque de ahí empezó todo, se empezó a correr por todas partes entonces ustedes son como herederos directos dentro de la tradición ¿en qué año empieza el carnaval? me imagino que fue en 1920 si nos pueden contar esa historia, por favor ¿lo cuentas? ¿lo cuentas? la historia del carnaval que empezó en 1920 bueno, el carnaval, el señor Guadalupe Ramos nos hizo favor de hacer un pequeño historia ya en paz descansa el señor él nos hizo favor de darnos la hoja de todo lo que, del carnaval de aquí él puso que en el 1920 fue cuando se fundó el carnaval aquí en nuestro pueblo que lo iniciaron pues varios abuelitos que el señor este, se me fue el nombre, Crisóforo Ramos bueno, él fue ya más adelante los primeros señores que iniciaron el carnaval son pues Santiago Hernández, Issa Flores, Pedro Hernández, Rafael Hernández y Pascual López y ya eso se siguió muchos más bien, en aquel entonces, ¿cómo se disfrazaban? eso se disfrazaban los hombres y parejo eran hombres no se disfrazaban de mujer y hombres y de música, pues eran puros violinos el disfraz era libre, no había un traje en específico, ¿verdad? no, eso era libre era libre como, ¿por qué época tienen memoria ustedes que empezaron ya a vestir igual? yo eso tiene, yo creo que 1973, ¿cuándo empezaron con el traje floreado? un poquito más antes ¿qué traje empezaron a utilizar? desde empezó llevaba sobre, digo, por mucho tiempo durando de color con cascabel en tijuela un chicote utilizaban un chicote acá ¿cuál era la función del chicote? pegarle al huevo que no bailara bien se le tronaba eso fue por varios años el chicote y pues ya ya, ya después ya nos fuimos libres de vestuario la mujer en qué año empezó a bailar otra vez ya había sido como en el 76 75, 76 entonces ya empezaron ahora sí a uniformar, me imagino ya fue más respetuoso más correcto porque se le pasaban echando hueve sí, 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 claro muy bien como por 75, 76 entonces la mujer empieza a terminar a bailar ¿cuál fue el traje que escogieron para aquella ocasión? pues prácticamente lo que usaban era ropa normal falda y la blusa y cubierta en la cara y luego duraron como dos años con la cara cubierta y después descubrieron ya sí, las mujeres no era bien visto que participaran en el carnaval en aquel entonces entonces ellas optaron por taparse mascadas y anteojos, gorro y bien tapada la cabeza para que supuestamente no las reconocieran pero pues obvio sí a muchos las conocían pero esa fue la tradición de las primeras mujeres que bailaron en el carnaval ahorita andaba aquí la señora Anselma Ramos pero ya no pudo subir que ya fue de las pioneras la primera mujer que bailó bueno, de las primeras generaciones de mujeres que bailó en el carnaval ponía su mascada y gritaban a que no me conoces, María a que no me conoces a que no me conoces, chiquita conozco muy bien, entonces me contaban que empezaron en 1920 y que empiezan bailando dos cuadrillas muy tradicionales pero ya olvidadas en esta región ¿qué fue? ¿cuáles fueron? la garrocha y los pañuelos y los pañuelos, los pañuelos los bailamos en el estado de Oaxaca ahí sí los bailamos pero pues se dejó y ya perdimos la bien, ¿pueden explicar al público de entrehuegues? bueno, se supone que somos entrehuegues que estamos entrehuegues pero tal vez haya unos huegues que no sepan que es la garrocha ¿cómo se baila? es una y una puede tararear un poco más fuerte ese zonecito uno y uno enlazarlo en la pareja antes ya vuelvo a repetir a los nombres después ya que hubo un damas ya fue una dama, un caballero pero el mismo zon para tejer y destejer fíjese, ya ese zon ya está perdido también ojalá y también se vuelva a recuperar porque está bonito el zon la verdad está chulo y los pañuelos, ¿cómo era? ustedes que lo bailaron y lo recuperaron ¿cómo se bailaba? entonces se les tocaban y ya llegaban a su lugar y otros ¿salían con su pañuelo hombres y mujeres o cómo? no, las mujeres en su lugar empezábamos y ahí cuando hacíamos el baile agarrábamos el pañuelo aquí ah, qué hermoso así era el baile con el pañuelo con el pañuelo enlazarlos enlazaron en el centro los pañuelos híjole, qué tanto hemos perdido la verdad son bailes muy preciosos sí no, este pero de repente por estar echando salto el huehue no, está echando loco de repente como que dicen, no, ese baile ya no es de viejito pero por todo todo puede actualizarse ¿verdad? sí, sí, sí bueno, entonces pero me estaban contando que para para el siguiente año van a retomar algunos algunas cuadrillas ¿verdad? sí, de hecho estamos ensayando La Garrocha ya que habíamos perdido pues ese esa canción entonces ahorita estamos en ensayos para poder retomar otra vez ese baile ¿con el son original? sí híjole, no otra primicia vean nada más para el público del hueves sí y eso de hecho vamos a hacer como una representación para platicarles a la ajá a nuestro pueblo la historia bailando de cómo fue evolucionando nuestro carnaval aquí es decir primero nos van a tocar con violines y vamos a entrar bailando la jota que era la primera que bailaron aquí después entran las tropetas junto con los violines y bailamos la garrocha y después entra el conjunto musical que es lo que ahora nosotros traemos y bailamos una cuadrilla en este caso vamos a bailar las francesas primero pero vamos a bailar francesas danceras taragotas y cuatro rosas a ver me están diciendo ahorita que van a bailar la jota la jota también se bailaba acá sí se llegó a bailar sí llegó a bailar en bailes en bailes bailaba bastante había un señor y una señora como bailaba en una fiesta y la jota aragonesa la madre del cordero ¿verdad? sí sí es porque varios piensan que nada más se bailaba en San Juan Totolac pero aquí era muy popular también y entonces la camada va a intentar rescatar la jota sí así es y representarla evolucionando la música del baile en una ciencia de vento ¿cuántas camadas hay actualmente aquí en San Salvador? ahora en la actualidad hay ahorita cinco cinco camadas pero anteriormente casi la única esa camada desde el momento se organizaba porque pues estaba el dinero para pagar y ahora ya yo creo que ya como diría se entusiasmaron los jóvenes y ahí llegó a cinco llegó a cinco cinco en San Salvador y hay otras en San Andrés y San Andrés San Andrés son tres y de San Andrés son tres dos 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 sí dos estamos hablando en promedio como de unas diez a dos dos camadas perfecto quisiera que nos contara en pocas palabras como ha sido la evolución del traje de 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 la camada la camada del centro como pesaron y como es actualmente bueno de de los abuelitos como comentaba mi papá ellos este pues ellos no tenían un traje así especial ellos este iban libres de hecho mi sueldo que en paz descanse él iba siempre de Blue Demon le fascinaba vestirse de Blue Demon por ahí andan sus fotos este después ellos este empezaron a bailar con el calzoncillo tricolor el cascabeles ese es el traje que tuvieron al estilo de Willowack más o menos más o menos verdad este ese fue su traje de ellos por muchos años después este ya vino bueno ya de esa camada del centro de San Pantefe que era la única que participaba dentro de este pueblo este hubo ahí como que algunas ya este dispersas y se empezaron a separar se separaron y se formaron dos camadas la del señor Moisés Ramos y del señor Albino de ahí el señor Ramos ya dejó de bailar y siguió el señor Albino con su camada y los jóvenes quisieron hacer otra camada y de ahí emanaron bastantes camadas todas todas salieron de aquí de bueno no lo reconocen pero sí todas salieron de aquí de la camada del centro y este el señor Albino pues ya nos dio opción a nosotros de elegir en los trajes que quisiéramos sacamos el de Veracruzana y de ahí fue lo único que tuvimos de Veracruzana ya después de ahí puro cascabel y lentejuela cascabel lentejuela el terciopelo es lo que nos gustaba mucho hasta hace un año ya quisimos meter un poquito más un poquito más moderno metimos el traje de reboso el traje blanco todos blanco blanco y ahorita pues ahorita como les comentaba quisimos algo de gala más elegante para este año y eso es lo que siempre hemos pues nuestros trajes sea el de señor Albino es lo que siempre se ha visto el cascabel lentejuela que es la tradición para acá yo creo yo creo que también aquí es mencionar que no nos imponen o sea aquí todos participamos es una cámara que yo creo que por eso muchos estamos aquí porque no es de que van a usar esto y así no o sea todos participamos en decir si estamos de acuerdo si nos apoyamos algo aportamos algo para que salga bonito eso es algo bonito de esta cámara que tratan de que todos participemos para sentirnos a gusto muy bien pues ahí se va uniendo la siguiente pregunta que les tengo ¿cómo se organizan ustedes para el carnaval? ¿cuántos capitanes tienen? si hay capitanes o son palabras o son mayores ¿cómo se organizan ustedes? ¿cómo se organizan? ¿cómo se organizan? ¿qué bien? bueno la organización de la camada principalmente inició con Juan Albino que es ahora sigue el pionero de esta camada él era el que nos organizaba nos ponía las horas de ensayo nos daba las fechas y nos proponía o nos daba opciones del vestuario posteriormente con el tiempo su estado ha deteriorado y ha tomado la batuta por así decirlo su hija esta Betty Betty Flores ella es ahorita la que está como liderando esta camada y nos sentimos muy a gusto muy a gusto como dijo mi compañera participamos en la opción de elegir el vestuario aproximadamente lo cambiamos cada año o año y medio hacemos un cambio del vestuario y lo vamos guardando entonces pues sería esa es nuestra forma de organización muy bien entonces van a pedir a las muchachas a las casas van a pedir permiso o llegan las muchachas a bailar como se organizan de hecho primero tenemos un grupo en Whatsapp entonces primero hacemos una reunión como no todos vivimos aquí en San Salvador unas personas vivimos en en la Ciudad de México entonces hacemos dos juntas una en la Ciudad de México y otra aquí y entonces en base a lo que a las propuestas de todos se logra un consenso y cuando ya decidimos que vamos a bailar que traje para las comidas durante el carnaval este eligen a alguien para que de los desayunos las comidas o todo va recayendo en la libre no este para la opción de las comidas cuando hacemos el baile ya como el día de de gala de la ocasión este si seleccionamos como un padrino vamos con gente conocida para patrocinadores patrocinadores entonces es gente que también le gusta que les gusta apoyar y les gustan las tradiciones y sobre todo conservarlas entonces más o menos ya tenemos a nuestros padrinos de cada año y siempre nos han brindado la mano porque les gusta también el carnaval les gusta a lo mejor no lo bailan pero les gusta participar dando otro tipo de apoyo ¿no? y es la forma y otra de las formas vamos este bailando en las casas vamos bailando y recolectando algún dinerito ahí para los chescos para divertirnos para conocernos y hacer la unión entre nosotros perfecto ¿cuáles son sus fechas principales? ¿cómo organizan ustedes el carnaval? ¿cuáles son sus fechas de salidas? ¿cuáles son sus compromisos? los que son de Asida Cajón Asida Cajón el domingo de Pascua hacen carnaval de Pascua aquí también es la tradición más antigua muy pocos lo saben para aquí para público entre hueves pero el primer carnaval que se hizo en Tlaxcala que fue en el año de 1536 se hizo un domingo de Pascua el carnaval de Pascua es el más antiguo que pueda haber aquí en Tlaxcala ¿no? entonces me da mucho gusto también porque se ve que están muy bien conservados de verdad las cuadrillas que ustedes bailan vuelvo a insistir tienen fama de que están muy bien muy bien conservadas que no están muy alteradas de toda la historial que tienen ¿qué invitaciones? ¿qué premios? ¿qué salidas? ustedes pueden decir esto ha dado solidez a la camada del centro ¿qué premios? ¿qué eventos recuerdan ustedes? uno de ellos es que estamos bastante agradecidos por el medio de la camada que creí ni 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 esperábamos que hayamos ganado para Mérida vallar a Oaxaca ¿no? y además pues este ¿es antoño o fue? en el 70 y ¿qué? no 82 fue cuando estaba lo de la selección de la madre 82 no necesito no, el 82 fueron a al festival de la Guelaguetza festival de la Guelaguetza se hizo un concurso para llevar una camada que representara el estado de Tlaxcala y pues ganaron la camada del centro debido al baile a la originalidad del baile al paso típico de baile sin alteraciones después después se han presentado en Tlaxcala Guamantla en muchos pueblos nos han invitado y hemos sido en el estado de México en el Catepec en la Feria Cultural de la Universidad Pedagógica Nacional ahí también fuimos hace dos años igual a presentar el baile pues sí hemos nos han invitado a varios pueblos y eventos perfecto pues esperemos que continúe los de hermandad aquí pues estamos entre huehues y pues nos vamos conociendo poco a poco las camadas estamos conociendo nuestra historia nuestros logros van a cumplir 100 años ¿qué tienen planeado para este festejo? porque 100 años no cualquiera la verdad porque a veces se separan los hijos y ya forma su propia camada y pues el padre ya como que queda triste y ya se deja morir pero aquí no pasó eso ¿qué tienen preparado para estos 100 años? ¿qué tienen en mente? en realidad esta es una camada casi bueno 100% familiar somos primos tíos abuelitos tíos todos somos familia entonces pues básicamente lo que hacemos pues es irlo heredando ¿no? ¿cómo lo van a festejar? lo vamos a festejar pues en la planada de de aquí de Zonfantepec vamos a hacer una feria cultural con una exposición de vestuarios de fotografías con pirotecnia con dos el remate va a hacer con dos grupos musicales reconocimientos reconocimientos a primera segunda generación tercera generación a nuestros músicos ¿qué más? se va a hacer la galería de fotos ¿no? también la galería de fotos de los vestuarios que todavía tenemos para ver también la exhibición de los vestuarios los van a aportar algunas personas también gracias gracias Gracias.